Hola, ¿qué tal? Bien, vamos a comenzar la siguiente clase que trata sobre las leyes de Newton. Para entender las leyes de Newton, es necesario comprender por lo menos eh cómo vamos a utilizarlo y de qué manera aplicarlas a la hora de resolver un examen de admisión. Por lo general no son leyes muy complicadas por lo que en esta clase vamos a tratar de resumir las tres y entender los conceptos que necesitamos forzosamente incluirlos dentro de nuestro ahora sí que de nuestro repertorio de conocimiento para poder aplicarlo en cualquier cosa, ¿no? En cualquier circunstancia. Bien, eh la primera ley de Newton es muy básica y también se le conoce como ley de inercia. Hay que tener muy en cuenta muy en cuenta esto porque muchas veces lo vamos a encontrar como ley de inercia o la primera ley de Newton. Prácticamente son exactamente lo mismo. Eh el enunciado nos dice un cuerpo permanecerá en estado de reposo o de movimiento uniforme a menos de que una fuerza externa actúe sobre él. Esto quiere decir que por ejemplo si yo tengo un cuerpo o una pelota, vamos a poner esta pelota, ahorita no tiene ninguna velocidad, por lo tanto podemos decir que el cuerpo está en reposo. Entonces va a permanecer en reposo al menos que venga una fuerza externa y se le aplique a la masa o al objeto que tenemos aquí y esta incluye un movimiento uniforme. Un uniforme quiere decir un movimiento igual, igual en cualquier tiempo, ¿no? Puede ser que si en los cinco segundos son diez metros por segundo, a los veinte segundos sigue manteniendo la misma velocidad. Quiere decir que es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, el concepto es básico. Aplico yo una fuerza y lógicamente el cuerpo dejará de estar en reposo y asumirá, asumirá una velocidad, ¿no? Y ahí vemos cómo se va la pelota. Entonces, esto es lo que nos quiere dar a entender la primera ley de Newton, ¿no? Veamos la tercera ley de Newton y después vamos a ir a la segunda, que es la un poco, es una ley donde sí implica resolver ejercicios. Por lo tanto, la primera ley de Newton lo que nos interesa es el concepto, ¿no? De lo que acabamos de mencionar. Bien, vamos a ver la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton nos aclara una parte muy esencial de la mecánica o de la cinemática básica que vamos a tener que entender. A cada acción hay una reacción igual pero opuesta. Esto es muy, podemos decirlo así, es un muy un poco no complejo, sino un concepto muy interesante porque se aplica demasiado para la propulsión, por ejemplo, de cohetes que van al espacio o de cualquier parte de que queramos nosotros mover, siempre vamos a obtener una reacción igual pero opuesta. Es como si nosotros, por ejemplo, lanzáramos, vamos a poner el ejemplo del cohete. El cohete necesita una propulsión, necesita formar este compuestos, en este caso serían compuestos químicos que se generan a través de la de las bolsas que tiene abajo el cohete para que este mismo cohete haga un impulso hacia abajo de tal manera que ese impulso hacia abajo proporcione una aceleración hacia el objeto, una fuerza que va opuesta a esa misma reacción. Entonces, esto lo vemos en todo, en todo, en todo el todo momento. Para ello, vamos a dejar un video de una clase relacionada a esa por los chicos de unos chicos peruanos, donde ven tres ejemplos muy básicos sobre la tercera ley de Newton y que es importante tenerlas en cuenta. Vemos a la siguiente. La siguiente es la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton es muy muy importante porque nos dice cómo la fuerza que experimenta un cuerpo es directamente proporcional a su masa por la aceleración. Más bien, esto está resumido en esta formulita que vemos acá. Este símbolo sigma del griego significa sumatoria. Aquí quiere decir todas las sumatorias de fuerzas es igual a la masa por la aceleración aplicada a dicho objeto. ¿Sale? Por ejemplo, aquí hay un problemita muy básico y nos dice, ¿qué aceleración obtendrá un cuerpo de sesenta kilogramos cuando se le aplica una fuerza de dos mil quinientos newtons? La unidad de newtons está definida por kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Esas unidades forman al newton. Aquí nos da, por ejemplo, sesenta kilogramos. Nos pide la aceleración que va a obtener este objeto una vez que se le imprima la fuerza de dos mil quinientos newtons. Para ello podemos verlo de la siguiente manera. Vamos a utilizar, por ejemplo, aquí nuestro cuadro de operaciones y vamos a decir, vamos a ponerlo acá, por ejemplo, la fuerza que nos da es de dos mil quinientos newtons. Yo sé que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, por lo tanto, me piden como incógnita la aceleración. Entonces, si yo despejo a la aceleración de lo que tengo aquí, lógicamente, la masa que está multiplicando a la aceleración va a pasar a dividir a la fuerza. Por lo tanto, la fuerza me queda arriba y la masa me queda abajo. Entonces, si eso es acá, perdón, aquí era M de masa y vemos que la fuerza son de dos mil quinientos newtons, dos mil quinientos newtons. Entonces, voy a colocar acá dos mil quinientos newtons y lo voy a dividir entre el valor de la masa, que son sesenta kilogramos, ¿no? Entonces, esos sesenta kilogramos, tengo que realizar mi división para que yo pueda entender cuánto me va a dar. Entonces, tomamos una calculadora y hacemos dos mil quinientos entre sesenta, nos da un total de cuarenta y uno punto sesenta y seis, cuarenta y uno punto sesenta y seis, que metros, lógicamente, metros, perdón, metros, aquí no sale aquí, metros sobre segundos cuadrados, ¿no? Cuarenta y uno aquí, metros sobre segundos cuadrados, perdón, aquí no sé qué ocurre, aquí están metros sobre segundos cuadrados, ahí está, ¿no? Y lo vemos acá. Y listo. Entonces, el resultado de esta aceleración que va a obtener dicho objeto va a ser de cuarenta y uno punto sesenta y seis metros por segundo cuadrados, ¿sale? Entonces, es muy importante entonces conocer la segunda ley de Newton para poder resolver estos tipos de problemas. Estos tipos de problemas sí vienen incluidos en los exámenes de admisión. Normalmente siempre te preguntan algo relacionado con la segunda ley de Newton. Te preguntan tal vez cuál es la primera ley, que ya dijimos que se conoce como ley de inercia. La segunda ley de Newton, que es esta, donde toda la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración de dicho objeto. Y la tercera ley de Newton que dijimos que a toda fuerza o a toda acción hay una reacción igual pero opuesta, ¿no? Entonces, vemos otro ejemplo más. Aquí nos piden qué fuerza se necesita para mover un cuerpo de noventa y ocho kilogramos y adquiera una aceleración de diez metros por segundos al cuadrado. Este circunflejo o este símbolo que ven ustedes acá se le conoce también como circunflejo y significa que está elevado a, ¿no? Aquí nos dice diez metros, ¿no? Por segundo o sobre segundo al cuadrado, ¿no? Que está elevado a al cuadrado. Entonces, aquí si observamos qué datos nos dan. Nos dan la masa. La masa es de noventa y ocho kilogramos, ¿no? Entonces, vemos aquí la masa es de noventa y ocho kilogramos. Agarramos acá, noventa y ocho kilogramos y lo voy a colocar acá como un dato, ¿no? Masa igual a noventa y ocho kilogramos. Entonces, aquí noventa y ocho kilogramos, perdón, aquí sale la gravedad. Noventa y ocho kilogramos. Entonces, vemos aquí. No, no lo queremos ver. Entonces, la masa es igual a noventa y ocho kilogramos, ¿no? Vamos a colocarla aquí. Masa igual a noventa y ocho kilogramos. Y tenemos una aceleración de diez metros por segundo. Una aceleración de diez metros sobre segundos al cuadrado, ¿no? Ahí está. Ahora, si tenemos lo que nos pide es la fuerza. Entonces, sabemos nosotros que por la segunda ley de Newton, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, lo único que nos queda es agarrar los noventa y ocho kilogramos y multiplicarlo por los diez metros por segundos al cuadrado. Diez metros sobre segundos al cuadrado, ¿no? Aquí, aquí sí lo puedo colocar como el elevado a y esto nos daría un total de novecientos ochenta newtons, la unidad. Aquí lo ven ustedes, newtons. Recordemos, los newtons son kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, ¿no? Entonces, el resultado de todo esto es lo que tenemos acá, ¿no? Aquí sí, aquí tenemos que aplicar la segunda ley de Newton. Esta es muy importante. Por ejemplo, aquí siempre nos piden encontrar, por ejemplo, el peso de una persona. ¿Qué peso tendrá un señor que tiene una masa de ochenta y ocho kilogramos? ¿No? Esa es la pregunta. Ahora, de la segunda ley de Newton se desprende otra fórmula que se conoce como el cálculo del peso. El cálculo del peso normalmente se le simboliza con una W y se le coloca como una masa por la gravedad del objeto. Entonces, la masa que tiene, por ejemplo, en este caso, el ejemplo, es un señor de ochenta y ocho kilogramos. Se va a multiplicar por una aceleración de la gravedad de nueve punto ocho metros por segundos al cuadrado. Esta es la aceleración de la gravedad. Entonces, hay que tenerlas muy en cuenta para que cuando querramos calcular el el peso y no se nos olvide los nueve punto ocho de la gravedad. Entonces, ochenta y ocho por nueve punto ocho da un total de ochocientos sesenta y dos punto cuatro ochocientos sesenta y dos punto cuatro que Newtons, ¿No? Ese es el peso de esa persona de ochocientos sesenta y dos punto cuatro Newtons. Ahora, después nos pregunta, ¿Y si está en la Luna donde la gravedad es de uno punto seiscientos veintidós metros por segundo al cuadrado? Lógicamente, el peso de esta persona en la Luna tendría que cambiar, porque sigue sigue teniendo una masa de ochenta y ocho kilos, pero lo que lo modifica es la gravedad de la Luna. En este caso es de uno punto seiscientos veintidós metros sobre segundos al cuadrado, ¿No? Si yo realizo esta operación y ahora pongo ochenta y ocho por uno punto seiscientos veintidós, me da un total de ciento cuarenta y dos punto setenta y tres, ciento cuarenta y dos punto setenta y tres Newtons, ¿No? Ciento cuarenta y dos punto setenta y tres Newtons. Y vemos la gran diferencia. Aquí es ochocientos sesenta y dos punto cuatro y aquí es de ciento cuarenta y dos punto setenta y tres. O sea que el peso de una persona en la Tierra es mucho más grande que el peso que tendría en la Luna, ¿No? Y todo esto por efectos de la gravedad. Entonces, esto sigue siendo también la segunda ley de Newton. Si se dan cuenta, la fórmula es la misma. La fuerza, que también se le conoce como peso, para otros casos, es igual a la masa, la masa sigue siendo la misma en la segunda ley, y la gravedad. O sea, que en vez de colocar la aceleración del objeto, colocamos la aceleración de la gravedad, pues es la fuerza, o más bien, es la aceleración con la que la gravedad, perdón, atrae a los objetos hacia el suelo, ¿No? Entonces, de esta manera podemos resolver nosotros los ejercicios de la segunda ley de Newton, que a menudo se pregunta en los exámenes de admisión. Entonces, recapitulemos. La primera ley de Newton nos dice que un cuerpo permanecerá en estado de reposo, o de movimiento uniforme, a menos de que una fuerza externa actúe sobre él, ¿No? Si la fuerza no actúa, el cuerpo permanecerá en reposo, ¿No? Y en caso contrario, el cuerpo asumirá una velocidad rectilínea uniforme, y seguirá ahí misma, sobre esa misma línea recta, al menos que otra fuerza venga, y la cambie de dirección, ¿No? La segunda ley es la que acabamos de hablar ahorita, donde la fuerza que experimenta un cuerpo es directamente proporcional a su masa por la aceleración, y finalmente la tercera ley, que la tenemos acá, donde nos dice que a cada reacción, o a cada acción hay una reacción igual, pero opuesta. Entonces, estas tres leyes son fundamentales e importantes en la mecánica, en la mecánica clásica, y la cinemática que ustedes van a conocer en el examen de admisión, porque seguramente vendrán preguntas relacionadas a esto. Bien, eso es todo a la clase de hoy, y nos vemos en el siguiente.